Música Abran su Biblia al libro de Isaías, capítulo 40 Guardé este mensaje para el final de esta serie acerca de valor para vencer Isaías 40, 28 al 31 es un gran pasaje bíblico Voy a hablar hoy sobre valor cuando el cansancio le agota Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31 Leamos No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento, no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los Estados Unidos se están convirtiendo en una nación de gente colérica y de mecha muy corta Desde cólera en la carretera hasta peleas en aviones, peleas en los almacenes y violencia en los deportes Los medios de comunicación informan de estos estallidos de cólera con una frecuencia sin precedentes No hace mucho vimos en televisión una gran gresca en un partido de baloncesto En el que intervinieron jugadores y espectadores Al siguiente día hubo una gran reyerta en un partido de fútbol americano entre equipos universitarios En un periódico local leí lo siguiente La oficina del cirujano general no pone etiquetas de advertencia en las licencias de conducir de las personas Pero tal vez debería hacerlo Una encuesta nacional realizada por una empresa de seguros Encontró que el 14% de los conductores de vehículos informan que le han gritado O se pusieron a competir a bocinazos con otro motorista El 10% confesaron haberle cortado el paso intencionalmente a otros en el tráfico Y el 4% confiesan tener un arma en el carro para protección de otros en la carretera 24 personas en efecto nos dijeron que se habían liado a puñetazos Informó un portavoz de la empresa Más de 3 de cada 4 estadounidenses piensan que la conducta colérica Ha aumentado en lugares tales como aeropuertos y carreteras Según una encuesta Gallup reciente Las azafatas y pilotos informan un aumento dramático en los problemas con los pasajeros C. Leslie Charles, autor del libro cuyo título traducido sería ¿Por qué todo mundo está tan gruñón? Escribe Estoy describiendo un sentido de cólera que echa chispas Implacable y de hostilidad y alienación Que arde al rescoldo por meses, incluso años, sin ceder A la larga, todo lo que necesita para estallar es un incidente Por lo general trivial Para que la persona hostil pierda los estribos Luego hace una declaración muy perspicaz Que provee una introducción muy poderosa para lo que vamos a hablar ahora Escuchen con atención Los teléfonos celulares Los busca personas Y los aparatos de alta tecnología Permiten que se nos interrumpa en cualquier parte A cualquier hora Esta constante accesibilidad Y el uso compulsivo de la tecnología Fragmentan el poco tiempo que tenemos Aumenta nuestro sentido de urgencia Emergencia Y sobrecarga Nunca Hay tiempo para estar solos ¿Cómo podemos vencer la tentación de unirnos a esta carrera de ratas Y ser parte del problema en vez de ser parte de la solución? Por cierto Alguien me dijo esta semana que aunque Uno gane la carrera de ratas Sigue siendo rata Así que supongo que no hay nada bueno que esperar aquí Bien Si escuchan con atención y en oración Pienso que la palabra de Dios puede ayudar ahora Yo sé que el pasaje que vamos a estudiar hoy Ha sido una bendición en mi propia vida Y confío Que también lo será para usted Isaías va a ayudarnos a entender Una clase de disciplina espiritual muy importante Una disciplina que puede transformar la manera en que vivimos A medida que avanzamos por este pasaje Encontrarán un símbolo de la fortaleza valiente En tiempos de tensión Así que comencemos a ver este pasaje Empezando desde el final Nuestro primer principio en esta ocasión es este El símbolo de fortaleza valiente es Remontarse El principio de la fortaleza valiente es Remontarse Noten lo que dice Isaías 40.31 Levantarán alas como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Isaías está usando un cuadro simbólico De la ornitología del estudio de las aves Para ayudarnos a entender Cómo se supone que una persona que está andando con el Señor Tiene que arreglárselas en tiempos de tensión Leí un artículo que describe tres maneras diferentes en que vuelan las aves Escuchen con atención Primero que nada Algunos pájaros vuelan simplemente aleteando Los ornitólogos dicen que el primer método de volar es aletear Manteniendo las alas en movimiento constante para contrarrestar la gravedad Por ejemplo Los colibrís pueden aletear como a 70 veces por segundo Pero aletear es asunto incómodo y torpe No sé cuál sea el caso en su vida Pero tomando mi vida en esta metáfora Debo decir Que he pasado mucho tiempo aleteando ¿Lo hace usted también? Sabe Se supone que tengo que ser como águila Y yo paso Tiempo aleteando como colibrí El problema con aletear es que Hace un gran alboroto Pero no le lleva a ningún lugar La segunda manera de volar De acuerdo a los expertos Es planear La segunda manera de volar es así El pájaro acelera Y se remonta muy alto Y luego Simplemente abre las alas Y planea Se desliza hacia abajo flotando Es mucho más elegante que aletear Pero desdichadamente No lleva al pájaro muy lejos Porque en realidad En esta forma La gravedad empieza a ejercer su efecto de inmediato El pájaro Se desliza planeando Pero si No contrarresta su caída A la larga Se estrellará contra el suelo La tercera manera de volar Es remontándose Solo unas pocas aves Como el águila Son capaces de hacer esto Las alas del águila Son tan fuertes Que son capaces De aprovechar Las corrientes ascendentes De aire caliente Vientos termales Que se elevan Desde la tierra Y sin mover Ni una sola pluma Pueden remontarse A grandes alturas De hecho Se ha medido La velocidad De algunas águilas Y se ha hallado Que pueden volar A más de 120 kilómetros Por hora Sin aletear Ni una sola vez Simplemente se remontan Aprovechando las columnas Invisibles del aire Ahora oigan A Isaías otra vez Los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Se elevarán Ahora bien Usted puede atravesar Toda la vida Simplemente aleteando Simplemente haciendo Sus propias cosas Y solamente batiendo Sus alas Lo puede hacer No llegará A ninguna parte Va a hacer un gran alboroto Y se va a cansar Muy rápidamente Se cansará Y se frustrará Y simplemente batirá Sus alas O Puede tener Un breve momento De gloria y gracia Y planear Directamente a tierra O puede dejar Que Dios le enseñe A elevarse como águila Entonces recibe Las corrientes ascendentes Del Espíritu de Dios Y recibe energía Que viene de él Y se eleva En el poder de Dios Algunos eruditos Creen Que Isaías Nos ha dado Un cuadro de la vida Según se le vive Solamente en orden inverso Cuando somos jóvenes Podemos remontarnos Como águilas Cuando estamos En la mitad de la vida Corremos sin cansarnos Cuando somos viejos Caminamos sin desmayarnos Eso es lo que podemos Esperar en el futuro Al envejecer Simplemente poder Caminar sin desmayar De acuerdo A algunos expertos Otros creen Que Isaías Nos estaba diciendo Cómo podemos enfrentar Toda clase de retos En la vida Por ejemplo Cuando enfrentamos Una crisis Entonces nos elevamos Cuando estamos Atravesando Los altibajos De la vida Aprendemos a correr Sin cansarnos Y a veces Cuando simplemente Somos llamados A avanzar Arrastrando los pies Día tras día Caminamos Sin desmayar Así que aquí Tenemos una promesa Que funciona Para cada edad Y cada etapa De la vida Este pasaje bíblico Nos llama En las ilustraciones Que presenta Isaías A ser las águilas De Dios Volando y elevándonos Por encima De los asuntos De la vida Pero ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos elevamos? ¿Qué hacemos Para pasar de colibrís A águilas? ¿Cómo dejamos De aletear Y comenzamos A remontarnos? Bien El símbolo De la fortaleza valiente Es remontarse Pero al leer la Biblia Detenidamente Notarán Que el secreto De la fortaleza valiente Es Esperar Isaías 40 30 Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas El secreto De la fortaleza valiente Es Esperar Ahora Entendamos algo La Biblia Tiene mucho que decir Acerca de esperar Esperar Significa hacer una pausa Considerar Sobreamente Nuestras propias deficiencias Y la voluntad del Señor Que es todo suficiente Buscar el consejo Y la ayuda del Señor Y esperar en Él Esperar Incluye sumisión A la palabra de Dios A la voluntad De Dios Y a los caminos De Dios Esperar Es decir No voy a hacer esto A mi manera Voy a hacerlo En el poder Que Dios provee Señor Voy a dejar Que seas la corriente Ascendente Bajo mis alas Que me hace ser La persona Que tú quieres Que yo sea Ahora Quiero mostrarles Cinco beneficios Que le van a pasar Si usted Como creyente Aprende a esperar Y después hablaré Un poco más Sobre lo que significa Esperar Tengo que decirles Antes de seguir Más adelante Que esta es una disciplina Muy difícil para mí Yo fui hecho Más para la velocidad Que para la comodidad Y esperar No es una cosa fácil Para un tipo de persona A Sin embargo En la medida En que he podido Lograr algo En esta disciplina En mi propio corazón Y practicarla He encontrado La fuerza Que Dios Promete En Isaías Cuando me mudé A California Viniendo del medio oeste De los Estados Unidos No sabía Nada En cuanto a esperar Anteriormente Vivía en una ciudad Pequeña En donde Uno iba al banco Y uno siempre era El primero O segundo En la fila Uno nunca esperaba Cuando iba al almacén Siempre había Una caja registradora Abierta No había mucho tráfico Pero Vine al sur De California Y Que introducción A una manera nueva De vivir A donde quiera Que uno va Tiene que esperar Espera en el cajero automático Espera en los almacenes Espera para recibir Su licencia De conducir Uno espera para todo Y más que todo Uno espera en los restaurantes Recuerdo que durante este tiempo Alguien me dio un consejo Que decía Cuando uno va al restaurante Uno espera para entrar Después de entrar Uno espera para que le den una mesa A la que sentarse Después de sentarse Uno espera por la carta Después de recibir la carta A menú Uno espera para que venga Algún mesero O mesera A tomar la orden Después de que le toma la orden Uno espera por la comida Después de esperar por el postre Uno espera la cuenta Luego uno espera en la caja Para pagar No sé por qué le llaman restaurante Tal vez mejor sería llamarlo Sala de espera ¿Ven a dónde voy con todo esto? Esperar es difícil ¿Verdad? Sin embargo Escuchen lo que la palabra de Dios Nos enseña acerca de los beneficios De esperar Les voy a dar estos cinco beneficios Son muy obvios En estos versículos bíblicos Primero Esperar resulta en percepción Salmo 25.4 Noten lo que dice Muéstrame oh Jehová tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad Y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Vuelvan al principio Y noten lo que dice Muéstrame tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad Y enséñame Si usted quiere que Dios Le muestre sus caminos Le enseñe sus sendas Le guíe en la verdad Y le enseñe Usted tiene que aprender a esperar Porque esperar Es la clave para la percepción Segundo Esperar resulta en protección Noten el Salmo 33.20 Nuestra alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Por tanto En Él Se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre Hemos confiado Esperar resulta en protección Nos llama a esperar A fin de que podamos tener La protección del Señor Este pasaje bíblico Se refiere al Señor Como nuestro escudo ¿Cuántos saben Que cuando esperan Ante el Señor Él los protege De todas las cosas Que pueden llegar a su vida Para destruir su paz Y evitar que sean Lo que Él quiere que sean? Tercero Esperar resulta en perspectiva Salmo 37.7 Este es un versículo interesante Esperar Resulta en perspectiva Guarda silencio ante Jehová Y espera en Él No te alteres con motivo Del que prospera en su camino Por el hombre Que hace maldades ¿Saben cómo superar Esa inquietud Por la gente Que hace cosas malas Y parecen prosperar? Simplemente Espere en el Señor Simplemente Preséntese ante el Señor Y déjele todo en sus manos Y Él ayudará a ver A la vida En perspectiva Verá que no Todo lo que parece Ser importante Al presente A fin de cuentas No es tan importante Esperar Le da perspectiva Cuarto Esperar resulta En provisión Lamentaciones 3.25 ¿Qué versículo Más grandioso En lamentaciones? Bueno es Jehová A los que en Él esperan ¿Necesita proseguir? Dígalo en voz alta conmigo Bueno es Jehová A los que en Él esperan Bueno es Jehová A los que en Él esperan Al alma que le busca Bueno es esperar En silencio La salvación De Jehová Quiero decirles algo Cuando aprendan A esperar en el Señor Su bondad Viene a ser evidente En sus vidas Finalmente Regresamos A donde estábamos Al principio Isaías 40.31 Esperar Resulta en poder Pero los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Cinco razones Para aprender La disciplina De esperar Nos da percepción Protección Perspectiva Provisión Y poder Así que ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo aprendemos A esperar en el Señor? Daniel Goldman Escribió un libro Muy popular En los Estados Unidos Un libro Muy influyente En el que dice Que la eficacia De la vida Se basa Menos en la inteligencia Cognositiva Que en la inteligencia Emocional De hecho El libro Se titula en inglés Inteligencia emocional Él explica Cómo la gente Con un coeficiente Intelectual Muy alto Pueden vivir Vidas bastante Infructuosas E insatisfechas Mientras que Algunas personas Con inteligencia emocional Inteligencia relacional Por lo general Prosperan Continúa diciendo Que la médula De la inteligencia emocional Es la capacidad De retrasar La satisfacción Y no vivir A merced Del impulso El libro Incluye El ejemplo Más celebrado De lo que hoy Se conoce Como la prueba Del malvavisco Un niño De cuatro años Está en un cuarto Con unos malvadiscos Y el científico Le dice Que tiene que salir A hacer algunas diligencias Pero si el niño Puede esperar A que regrese Entonces Puede tener Dos malvadiscos Si lo quiere comer Ahora Lo puede hacer Pero solamente uno Ahora El dilema Será una verdadera Prueba para el alma De cualquier niño De cuatro años Y también para el alma De muchos adultos Que ustedes Y yo Conocemos En este experimento Los niños desarrollaron Toda clase de estrategias A fin de esperar Cantaron Se contaron cuentos A sí mismos Jugaron con los dedos Uno de los niños En realidad Se agachó Y comenzó A lamer la mesa Un equipo De la universidad De Stanford Siguió la pista A estos niños Por muchos años Ahora Quiero que oigan esto De todos esos niños De cuatro años Los que pudieron esperar Al crecer Llegaron a ser Más competentes Socialmente Podían enfrentar Mejor la tensión Y eran menos propensos A darse por vencidos Cuando estaban Bajo presión En comparación A los que no pudieron esperar Por otro lado Los que empuñaron Los malvaviscos Al crecer Fueron más tercos E indecisos Se enojaban Se frustraban Mucho más fácilmente Y estaban Más resentidos Por no conseguir Lo suficiente En esta vida No es sorpresa Que Goldman Haya resumido Su estudio Llamando A la capacidad De esperar La aptitud Maestra Este es un mensaje Que nos suena Muy raro En estos días Somos una generación De comida rápida Satisfacción instantánea Y gente que compra ahora Y paga después Esperar por cualquier cosa No se ve bien En la sociedad de hoy Lo queremos todo Y lo queremos ya Nos serviría bien Hacer una pausa Aunque sea Por un momento Y examinar Lo que nos está pasando Mientras avanzamos A la velocidad Del sonido En este siglo XXI La Biblia Tanto por precepto Como por ilustración La dirección propia Nos señala Una dirección Diferente Es una dirección Que nos reduce La velocidad Para que podamos Llegar a nuestro destino Y en realidad Disfrutar del viaje Cuando estamos muy apurados Necesitamos encontrar La manera de aflojar El paso Cuando sentimos Que el pánico Nos va llenando Necesitamos transformar Nuestro pánico Mediante una pausa Para recoger fuerzas Cuando nos preguntamos ¿Cómo vamos a lograrlo Todo alguna vez? Necesitamos esperar Lo suficiente Para que la paz De Dios Se apodere De nuestros corazones Una mujer Llamada Sue Monkid Nos cuenta De una ocasión En que se fue A un retiro personal Espiritual En un monasterio A la orilla De un riachuelo Tratando De quedarse Quieta Tratando De simplemente Estar ahí Esperar Y oír Estar presente Dice que pasaron Apenas breves segundos Antes que Todo en ella Se revelara La necesidad De moverse De hacer algo De leer un libro De actuar De resolver algo Y todo la dominó Se levantó Y se fue Ella dijo Que en el camino De regreso A su cuarto Notó a otro monje Con una gorra De esquiar Sobre sus orejas Sentado perfectamente Quieto Bajo un árbol El hombre Se quedó sentado Por largo tiempo Como por una hora Perfectamente quieto Tranquilo Más tarde Lo buscó Y le preguntó ¿Cómo puede usted Sentarse tan tranquilo Simplemente esperando ahí? No me puedo Acostumbrar a la idea De no hacer nada Él se echó a reír Y le dijo Eso es porque usted Se ha dejado convencer Del mito cultural De que cuando uno espera Uno no está haciendo nada Entonces la miró A los ojos Y le dijo Cuando uno espera En realidad Está haciendo Lo más importante Que hay Está permitiendo Que su alma crezca Si no puede Estar quieta Y esperar No puede llegar A hacer lo que Dios Le creó Para hacer Desdichadamente Esperar Tiene que ser hecho En silencio Lo cual es otro problema Para la mayoría De nosotros Nos incomoda Cualquier cosa Que exija Que nos quedemos Completamente quietos He tenido que examinar Mi propio corazón En este sentido Me encanta oír música La toco en mi carro Y en mi oficina Estoy empezando A darme cuenta De que puede llegar A ser una distracción Eso De simplemente estar solo Muchos tratan De convencerlo A uno De la necesidad De un teléfono En el automóvil A mí Me encanta mi coche Yo apago mi teléfono Y tengo paz En una ocasión Mi hijo mayor David Y yo Tuvimos la oportunidad De almorzar Junto con un hombre Llamado Ken Blanchard David estudia En donde Ken Blanchard Es uno de los profesores Así que quería Que conociera A uno de sus maestros Siempre Había querido Conocer a Ken Porque admiro Mucho Lo que él ha escrito Hace poco me enteré De que Ken Ha llegado a ser Un gran seguidor De Cristo Es verdad Nos contó De su experiencia Durante el almuerzo Y fue maravilloso Ver como Dios Había intervenido En su vida Dice que cuando Cristo entró En su vida Le hizo cambiar Toda su teoría Acerca de la administración Y el liderazgo Algunos de ustedes Recuerdan Que Ken Blanchard Fue uno de los autores Del famoso libro El gerente De un minuto Un libro Muy popular Por muchos años Ahora está enseñando Un curso en liderazgo Según Jesús Sin duda Un estudio sorprendente Me regaló un librito Que acababa de aparecer Titulado El líder Servidor Allí encontramos El siguiente fragmento Escuchen con atención Es una profunda Declaración La soledad La soledad y el silencio Nos dan espacio Para reformar Nuestras actitudes Más íntimas Hacia las personas Y eventos Nos quitan el mundo De nuestros hombros Por un momento E interrumpen La constante costumbre De dirigir las cosas De estar en control O pensar que lo estamos El filósofo Cristiano Blas Pascal Añade este penetrante Pensamiento El remedio Para el exceso De lo que hay que hacer Es la soledad Y el silencio Porque ahí Encontrará con certeza Que usted Es mucho más De lo que hace Y un remedio Para cuando se siente solo Es la soledad Y el silencio Porque ahí Descubrirá De cuantas maneras Usted Nunca Está solo Isaías 30 15 Lo dice de esta manera Porque así dijo Jehová el Señor El Santo de Israel En descanso Y en reposo Seréis salvos En quietud Y confianza Será vuestra fortaleza En quietud Y en confianza Será vuestra fortaleza Esta es la fórmula De Dios Con certeza No es la fórmula Del mundo El salmista En el Salmo 46 10 Lo dice de esta manera Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Enaltecido seré En la tierra Wayne Oates Ha escrito estas palabras El silencio No es nativo En mi mundo El silencio Más que probable También es un extraño Para usted Y su mundo Para que usted Y yo Tengamos algún momento De silencio En nuestros ruidosos Corazones Tendremos que producirlo Uno puede cultivar El silencio En su ruidoso Corazón Si lo valora Lo aprecia Y lo cultiva Con todo empeño Es muy difícil Hallar silencio En nuestros días ¿Verdad? Es duro en verdad Hallar silencio Pero sin silencio No podemos tener La disciplina De esperar Si esperamos Ante Dios Y si estamos seguros De que Dios está En lo que hacemos Y le seguimos Entonces Encontramos paz Bien Hemos visto El símbolo De la fortaleza valiente Que es Remontarse Como águila Hemos visto El secreto De la fortaleza valiente Que es esperar Ahora Quiero que noten La fuente La fuente De la fortaleza valiente Es Dios Volviendo al comienzo De nuestro pasaje Leemos No has sabido No has oído Que el Dios eterno Es Jehová El cual creó Los confines De la tierra No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Amigos Si van a esperar En alguien Aquí tienen A alguien En quien vale La pena esperar Amén Noten Que en este Pequeño versículo Se tiene un compendio De una verdad teológica Los atributos De Dios Nos gritan Desde cada renglón Del pasaje Él es eterno El Dios eterno Es soberano Jehová Otras versiones Dicen El Señor Es omnipotente El creador De los confines De la tierra Es inmutable Nunca desfallece Ni se fatiga Es omnisciente Su entendimiento No hay quien lo alcance Es misericordioso Él da esfuerzo Alcanzado Es un Dios Lleno de gracia Él multiplica Las fuerzas Al que no Tiene Ningunas Así que Amigos y amigas Lo que Isaías Está diciendo Es esto Si usted Simplemente Cierra un poco Su acelerador Se relaja Busca algo De soledad Guarda silencio Y espera Al eterno Soberano Omnipotente Inmutable Omnisciente Piadoso Y lleno Y lleno De gracia Y oír a Dios Y concentrarnos Le van a parecer Como treinta Pero a medida Que se acostumbre Y comience a sentir La paz Que inunda Su corazón Descubrirá Que comenzará A transformarse En tranquilidad Lo que antes Era estrés Algo tan debilitante Para todos Nosotros Así que ¿Está elevándose? ¿Quiere estarlo? Permítame decirle Lo que he aprendido Esta semana He leído Muchos libros Sobre aves No soy aficionado A los pájaros Pero he aprendido Mucho acerca de ellos En este estudio Pienso que O bien tomamos Esta verdad De la palabra De Dios Y la aprendemos Cognitivamente O Dios Nos la enseña La experiencia Ahora Todos aprendemos Las cosas Por experiencia Pero Permítanme Darles una Pequeña lección De las águilas Que les va a ayudar A entender Lo que estoy Tratando de decir En un artículo Escrito por Gil Britton Dice Hay mucho que aprender Acerca de nuestro Llamamiento celestial Al considerar Lo que la Biblia Dice sobre las águilas El libro De Deuteronomio Nos dice Cómo los aguiluchos Reciben su instrucción A la práctica De elevarse Por los cielos Deuteronomio 32 11 Dice Como el águila Que excita Su unidad Revolotea Sobre sus pollos Extiende Sus alas Los toma Los lleva Sobre sus plumas Jehová solo Le guió Ahora observen esto Deuteronomio dice Que el águila Madre Excita Su unidad Revolotea Sobre sus pollos Extiende Sus alas Y los lleva Sobre sus plumas Supongamos Supongamos Estamos observando Este proceso Y el tiempo Ha llegado Cuando los aguiluchos Tienen que dejar Su nido Y volar Con sus propias Alas Adivinen No lo quieren Hacer Están Muy cómodos En su nido Y miran Hacia abajo Desde las alturas De las montañas Que marean Y no tienen El menor deseo De lanzarse A alguna aventura Peligrosa Así que el águila Madre Comienza a hacer Las cosas Incómodas En el nido Ella Revuelve Su nido El nido Suave Seguro Cómodo Y el aguilucho Está muy contento Y quiere seguir ahí Eso de salir A probar las alas Ni siquiera Está en su vocabulario Así que el águila Madre Revuelve el nido Destruye la cama Suave y emplumada Rompe las ramas Hasta que las puntas Quedan como púas En otras palabras Comienza a hacer La vida miserable En el lugar Donde siempre Se había sentido Muy seguro Es posible Amigo y amiga Que Dios Este haciendo Eso Con usted Permítame agregar Se ha puesto Tan cómodo Que no está dispuesto A salir por fe Y confiar en Dios En cuanto a algo nuevo Deje que Él se ponga Bajo sus alas Y le ayude A elevarse ¿Acaso la palabra Aventura Ha desaparecido De su vocabulario? Pienso que Eso es lo que pasa En algunas ocasiones En nuestras iglesias Alguien nos emociona Con algún relato misionero Y muchos pasan al frente Comprometiéndose a la obra Pero cuando se enteran De que esa obra Está en África Entonces Todo lo que quieren hacer Es quedarse en el nido A lo mejor Dios en realidad Está tratando De probarle Y sacarlo De la comodidad De su nido Para que pueda ir Y hacer algo Que nunca soñó hacer Desdichadamente Estropear el nido No siempre funciona Para el aguilucho Porque No quiere dejar El nido destruido Así que el águila madre Comienza a revolotear Sobre el aguilucho Lo que significa Que ella comienza A golpearlo con sus alas Son las mismas alas Con las que lo protegía Al principio Pero ahora Se han convertido En su peor enemigo Y para escapar De esas alas terribles El aguilucho Se trepa a un lado Del nido Y mientras el águila madre Extiende sus alas Él se trepa En sus espaldas Vean al águila madre Elevándose muy alto Por el cielo Con el aguilucho Agarrándose a sus espaldas A más no poder El águila se remonta Más allá de las nubes Y de repente Sin ningún aviso Se lanza en picada Dejando al aguilucho En el aire Sin nada A que agarrarse El aguilucho Chilla a más no poder Mientras cae Dando volteretas Por el aire Pero instintivamente Sus alas se extienden Y comienzan A atrapar el aire Cae Y cae Mientras sus alas Sin entrenamiento No logran funcionar No logran funcionar Lo suficiente Para sostenerlo Cuando parece Que todo está perdido Y está por estrellarse Contra las rocas El águila madre Se coloca bajo él Y lo recoge nuevamente En sus alas Vuelve a elevarse A las alturas Pero justo cuando El aguilucho piensa Que todo está de maravilla Y se siente En la cima del mundo El piso Se le cae otra vez Esta vez Sus alas comienzan A cooperar un poco mejor Y aletean más fuerte Finalmente El aguilucho aprende Cómo aprovechar Las corrientes de aire Y remontarse Por sí mismo Ya no necesita Que su madre Lo atrape Al caer Mis amigos Dios se dedica A transformarnos De colibrís En águilas No se va a detener Para nada Su propósito Es muy claro Sus hijos Son águilas En progreso Quiero preguntarle ¿Dónde está En el proceso? Está cómodo En el nido Está sentado En el lado del nido Está cayendo En caída libre En la espalda Del águila madre Está comenzando A elevarse Un poquito Al empezar A confiar en él Permítame decirle De lo que se trata Se trata De confiar En él Esperar Es confiar Esperar Es decir Señor Dios Confío en ti Estoy esperando En ti Creo en ti Voy a dejar Que guíes mi vida Y me des dirección Te encargo Todo a ti Me rindo Completamente A ti Y me elevaré En los vientos De tu espíritu A donde quieras Que yo vaya Confiar Un poco antes De su muerte Henry Newen Escribió un libro Titulado en inglés Viaje sabático Ahí escribe De unos amigos Que son trapecistas Llamados Los rudelas voladores Los rudelas Le dijeron Una vez a Newman Que hay una relación Especial Entre el que vuela Y el que los agarra En el trapecio El volador Es el que se suelta Y el otro Es el que atrapa Mientras el volador Se columpia En el trapecio Muy alto Por sobre el público Llega el momento Cuando tiene que soltarse Hace un arco En el aire Su deber Es quedarse Lo más quieto posible Y esperar Por las manos Fuertes del agarrador Que lo atrapen En el aire Uno de los rudelas Voladores Le dijo a Newman El volador Nunca debe agarrar Al que atrapa El volador Tiene que esperar Con confianza absoluta El agarrador Lo agarrará Pero tiene que esperar Esa es la lección Que Dios Nos ha estado enseñando A mí Y a algunos de ustedes Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Está dispuesto A buscar Un poco de silencio Y calma Para esperar En el Señor Y poner sus esperanzas En Él Para confiar en Él Rechazar la desenfrenada Alternativa De la cultura En que vivimos Y encontrar la verdad De la palabra de Dios Puedo encontrar paz En mi corazón Cuando todo a mi alrededor Parece Haber enloquecido Porque conozco El Dios Que es eterno El Dios Que es el creador De los cielos Y la tierra Cuyo entendimiento No hay quien alcance Sé que Dios Al esperar en Él Y en mi relación Con Él Él ha puesto Un centro muy ancho En mi vida Que me da paz En medio del frenesí Resulta Pero tienen que tratarlo Y ese es mi reto Hoy en día Música Música Música